Música Solo de oídas te había oído mi Señor Más ahora mis ojos te pueden ver Cosas sublimes preparadas para mí En el cielo donde grande es tu poder No, no me quedaré de polvo yo lo sé Sé que debe llegar un día yo lo sé si yo lo sé Que del polvo y ceniza Tras un grito de victoria Me levantaré Y no, no me quedaré de polvo yo lo sé Sé que debe llegar un día yo lo sé si yo lo sé Que del polvo y ceniza Tras un grito de victoria Me levantaré Yo me levantaré Todas tus ondas han pasado sobre mí Todos mis huesos se pegaron a mi piel Mis enemigos se levantan contra mí Y no, no me quedaré de polvo yo lo sé Pero más grande y poderosa es mi ser Tras un grito de victoria Tras un grito de victoria Tras un grito de victoria Me levantaré Me levantaré Yo me levantaré Yo me levantaré Que del polvo y ceniza Tras un grito de victoria Me levantaré Yo me levantaré Me levantaré Me levantaré